López-Gatell, te admiro más de lo que crees López-Gatell, día con día escucharé Tu conferencia tan exacta y prudente Y tus respuestas siempre tan contundentes En un futuro, tú serás presidente Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este nótico beat del día 21 de abril Como vemos aquí arriba, eso es el estimado de mi gran amigo Alfredo Hay que hay varios temas que tratar de abrir hoy Ya estamos en fase 3 Algo dijo Gatell, que de pronto se los comento Y vamos a empezar con el mensaje de la jefa de gobierno Bueno, no sé si lo... Aquí cabe destacar 3 puntos Bueno, 2, 3... Vamos a escuchar a la jefa de gobierno Y espero que se escuche bien porque está lloviendo un aguacerazo con veranizo Contagio En pocas palabras, mientras más gente reunida sin sana distancia Más riesgo de contagio hay Se establecerán medidas en coordinación con el transporte concesionado y RTP para aumentar frecuencias Y evitar aglomeraciones y evitar aglomeración de personas 3, se establece como obligatorio A partir del jueves 23, el hoy no circula para todos los vehículos independientemente de su holograma De esta medida se excluye a taxistas De esta medida se excluye a taxistas, transporte de carga y personas con discapacidad Esta medida tiene el objetivo de balancear en los días de la semana las salidas esenciales de las personas 4, aumentarán las medidas de sanitización de espacio y transporte público Y 5, habrá mayor verificación más exhaustiva de las empresas que no estén cumpliendo con el cierre establecido En la declaratoria de la emergencia sanitaria La ciudad Jaja, no lo estaban escuchando Bueno, les decía, el 20% de las estaciones del metro van a estar cerradas Y el hoy no circula Esto también aplica para los coches eléctricos Así que tu amigo con coche eléctrico, tu amigo sí, tu amigo el del Tesla No vas a circular un día a la semana Bueno, otra cosa Lo estaba escuchando yo hoy en la conferencia de Ahorita, antes de que se cortara la transmisión por el aguacerazo Efectivamente El día de hoy estaba en Muertesuma Dijo que el ciclo escolar Iba a iniciar el 1 de junio Y terminar el 17 de julio Pero sorpresa Le preguntan hoy A nuestro dios Gatell Y dice Se puso esa fecha porque la gente necesita tener fechas Pero Que no nos vayamos a asustar Que no nos vaya a sorprender Que esperemos que no Esa fecha se puede mover Ya lo hizo España Ya lo hizo Italia Ya lo hizo Francia Ya lo hizo Alemania Ya lo hizo Estados Unidos Fue recorriendo su calendario Así que Si tú crees que vas a regresar El 1 de junio A clases Y agradeceselo a Ti A tu papá A tu vecino A tu primo Tía familiar Que sale Se va a contagiar Pero bueno Eso es todo por hoy Es el Nauticovid El día 21 Nos vemos Nos vemos